Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta terminando el contenido del día y hoy traemos un juego de terror que se llama The Chant, no mires atrás, los detalles del juego te pondrán los pelos de punta y oye, aquí traemos un nuevo juego, yo lo estaba viendo por ahí, este me salió en una publicidad, dije, hostia, The Chant tiene pinta de aventura así interesante y me puse a buscar información y efectivamente estaba guapo, estaba guapo, así que yo siempre les traigo los juegos más interesantes o los juegos que yo voy encontrando o las noticias que voy encontrando para que ustedes estén siempre informados a la última ¿De qué va este The Chant? Pues vamos a leer la noticia, vamos a ver trailer, vamos a ver vídeos, vamos a verlo en la página oficial de Xbox, vamos a ver mucho sobre él, vamos allá Dice, hacía falta algún juego de terror más en los últimos meses, tras un largo tiempo en el que no se han lanzado demasiado juegos ahora tenemos casi seguidos tres lanzamientos de este género, The Callisto Protocol, Dead Space Remake y el mencionado en esta noticia The Chant o sea, los tres que vienen, oye, The Callisto Protocol, eso habría que comprarlo, el Dead Space Remake, por supuesto que sí, si eres fanático del terror espacial y este The Chant que entra en la trilogía, en la Trinidad, ¿cómo estará? ¿estará mejor que los otros? Vamos a verlo Los creadores del juego han publicado un nuevo vídeo en el que explican los horrores que veremos en el juego, una combinación de supervivencia y acción que puede dar la campanada si ambas funcionan En este nuevo vídeo podemos ver más sobre el desarrollo del mismo, así como algunos detalles de lo que veremos en el juego, parece que nos pondrá en tensión en muchos momentos Dice el horror y el terror en The Chant, este vídeo de jugabilidad explica cómo combinamos mecánicas de supervivencia, acción y exploración para crear una experiencia de terror cósmica única Mientras lo guiamos a través de algunas áreas diferentes de Glory Island, aprende cómo el sistema mente, cuerpo y espíritu afecta tanto la acción como la historia Y por aquí dice, Glory Island es el lugar donde se desarrolla el juego, deberemos explorar no solamente para avanzar, sino también para conseguir recursos que nos sirvan para sobrevivir La búsqueda de estos recursos no será gratuita, explorar también entrañará sus peligros y tendremos que tomar decisiones sobre cómo afrontar la acción Si todo va según lo previsto, podremos disfrutar del terror de The Chant el próximo mes de noviembre Bueno, pues vamos a ver el tráiler, tengo ganas ya de verlo con ustedes, tengo ganas de enseñarles todo esto, así que vamos allá Bueno, un campamento, lo típico, vemos el campamento ahí, ahí rompiendo Tiene los gráficos parecidos al Life is Strange, parecidos, ahí cuidado Vamos a ver qué tal está el juego, Gameplay Overview Ahí vemos las dos chicas, ahí como van en un campamento, parece un campamento ahí con alguna connotación ahí espiritual porque tienen ahí ritos, tienen una estrella y tal, así que de momento vamos a ver un campamento de retiro de estos de yoga, ¿no? Con el típico maestro de yoga ahí que te obliga ahí a abrazarte a los árboles y esas cosas, pero bueno, vamos para allá Cuidado, eh, abrió los ojos Ven con nosotros ¿No queríais rollo Silent Hill? Pues esto tiene bastante pinta, eh, esto tiene pinta así de ese rollo A ver ahí Conseguir ítems para solucionar puzzles, en fin, lo típico de Resident Una historia ahí profunda Ya ves, puzzles, ahí, eso está bien, de momento me gusta, de momento me gusta, díganme ustedes por los comentarios qué les parece el juego, si les gusta, y aprovechen y den el potente like, que es gratis Ahí hace así Tiene buena pinta, tiene buena pinta Mira, pese a estar ya hecho con el motor anterior, con el Unreal 4, porque se le ve prácticamente los gráficos como los de Life is Strange Le veo yo las caras muy similares Pero tiene buena pinta, tiene buena pinta Rollito así, misterioso, monstruos Esto le ponen Silent Hill 7 y cuela, eh Silent Hill 7 y cuela, míralo Está bien, está bien, el sistema de combate con las cenizas, con el humo, ahí, esas cosas Mira, mira, mira qué gráficos, ahí, ahí se le vio el CGI ahí bien bonito, eh La tía ahí se vio ahí bien detallada A ver ahí, adiós, la cabra Adiós, la cabra Ahí esos poderes, los deja ahí Relentizados Hombre, supongo que habrán más armas aparte de la antorcha esta Pero bueno, está bien De momento será el arma básica, digo yo A ver Ahí, oh, el grito Qué bonito que está eso, eh De Chan, me gusta 3 de noviembre 3 de noviembre para Play 5, Xbox y PC Y esta es la edición limitada ahí con el librito y con las cositas Así que bueno, De Chan, no mires atrás Está bien, está bien El campamento ahí de retiro espiritual De yoga Que se acaba poniendo Se estaba poniendo ahí un poquito juguetones el campamento Y acaban apareciendo infierno ahí Y el demonio y los monstruos y todas esas cosas Lo dicho, podría llamarse perfectamente Silent Hill 7 O cual por el estilo Porque es un poco en ese rollo Espíritu, sectas, un poco así Y ahora ya tenemos un dilema Efectivamente Tenemos ahí la trinidad del Calisto Del Dead Space Y del De Chan El que quiera terror espacial Pues Calisto Protocol El hijo y el padre lo tiene Pero es que esto es terror psicológico Ya en plan Campamento Pues esto ya es otro rollo Entonces, no sé cuál de los tres Hemos visto los tres juegos en el canal Quiero que me digan Cuál de los tres le llama la atención más Si yo ahora mismo a ustedes le dijera Oye, tengo aquí el Calisto Protocol El Dead Space Remake Y el de Chan ¿Cuál de los tres quieres que te regale? O sea, no que te compres Porque ya comprarte ya Conlleva que te tengas que gastar tu dinero Y la decisión es más Digamos, más meditada Pero si yo te lo regalo ¿Qué es más? Venga, da, pues dame uno ¿Cuál de los tres te quedarías? ¿De Calisto? ¿De Dead Space? ¿O de Chan? Y voy a decir yo el mío Pero espero que no os condicione a vosotros Yo me quedaría Con el Calisto, seguro Porque lo he visto El Calisto lo he visto El Calisto lo he visto Este lo he visto Pero no lo he visto El Calisto sí que lo he visto No, me quedaría con los tres, seguro Te diría Mira, mira, vaca Para el otro lado Y te quitaría los tres Y me iría corriendo Me quedaría con los tres, efectivamente Bueno, esperemos que salga un bonito juego este de Chan Un poquito más de descubrimientos En el día de hoy Domingo Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Un juego más a la lista De muchos otros que iremos viendo Para mí ha sido un verdadero placer Cada día os traigo Todas las novedades que voy encontrando Prácticamente estamos convirtiendo este canal En un noticiario O en un diario De videojuegos Donde estar informado Dentro de lo que son mis criterios Mis gustos De lo que yo voy eligiendo Pues vais encontrando Muchos de los juegos nuevos Que están por salir O que han salido O que están ahí un poco A punto de caramelo Así que bueno Espero que os esté gustando Para todos aquellos que apoyan el canal Muchas gracias Gracias por ese like Gracias por esos comentarios Que dejáis Para apoyar Gracias por toda la gente Que apoya en TikTok Que ya somos más de 200 Oye, hemos pasado la línea De los 200 El otro día tuvimos un vídeo Un poquito más especial Que el resto Y nos ha ayudado Así que a seguir creciendo Hasta llegar a esos mil Suscriptores de TikTok Poquito a poco Pasito a pasito Para mí es un verdadero placer Volver a traer contenido Para vosotros Hasta mañana Que será lunes Hay que arrancar con fuerza Así que Esta noche Acaban de ver el vídeo Y a dormir A dormir Que mañana hay que madrugar Espero que lo pasen bien Abrazo bien fuerte Vamos que nos vamos Vamos